Esta semana Cinema Forum presenta Sabes Quién Viene a Cenar de 1967 dirigida por Stanley Kramer con un guión de William Rose. Introducing Katherine Houghton. Three Academy Award winners and a bright young newcomer combine their talents in a love story of today. I haven't even told you his name. Mommy, it's John Wade Prentiss. Isn't that a lovely name? John Wade. Joanna Prentiss I'll be. What the hell is going on in here? I love your daughter. There is nothing I wouldn't do to try to keep her as happy as she was the day I met her. But it seems to me, without your approval, we will make no sense at all. That is why I'm asking for the clearest possible statement of what your attitude is going to be. I appreciate that, Doctor. It's almost in the form of an ultimatum. Not quite, Mr. Drayton. All you have to say is goodbye. Do you mean if we've been to bed together? I don't mind you asking me that. We haven't. He wouldn't. Until today, I would never have believed that I could say such a thing. But when she fights you, I'm going to be on her side. The title original, Guess Who's Coming To Dinner, es la película que marcó la novena colaboración entre Katherine Hepburn y Spencer Tracy, su novena y última. Lamentablemente, Spencer Tracy murió 17 días después de terminado el rodaje de esta película. Película súper importante que continúa nuestro ciclo de películas que ha ganado Oscar en esta carrera, o vamos a decir este countdown que estamos haciendo camino al Oscar o la edición número 95 que ya se acerca. Pero hablando un poquito de la película de esta semana, tenemos que decir que en el guión de William Rose se involucran varios elementos. Entonces es una comedia dramática, pero que trata el tema racial. Una joven interpretada por Katherine Houghton, que era en realidad sobrina de Katherine Hepburn, llega a casa de unas vacaciones en Hawái con la sorpresa de presentarles a su padre a su nuevo prometido, que es un muchacho de color interpretado por Sidney Poitier. Ya ustedes sabrán el tema que se arma en esa casa cuando esa muchacha llega y dice que se va a casar con un muchacho de tez negra. Pues ahí empieza el drama y esta comedia de Stanley Cramer a desarrollarse. ¿Sabes quién viene a cenar de 1967 y ganó dos premios Oscar? Uno como mejor guión original para la pantalla y segundo un premio a mejor actriz para Katherine Hepburn. Pero lo importante es que yo le quiero dar cinco razones por la cual tienen que ver esta película. Primero, el elenco. Empezando por Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Sidney Poitier y la misma, Katarina Houghton, no hay desperdicio alguno. El elenco está formidable de principio a fin. El tema, cómo se maneja la comedia dramática es fabuloso. No deja caer ni un solo momento este elenco esta película. Razón número dos, el tema racial. El tema racial tenemos que poner en contexto. Estamos hablando de una película de 1967. Todavía había segregación racial. El matrimonio entre parejas de distintas razas era incluso ilegal en muchos estados. Hasta el momento que esta película se terminó. Luego de que fue estrenada, esto cambió en Estados Unidos. Pero hasta ese momento era un tema muy delicado. Fue una de las primeras películas que trató este tema desde una óptica, vamos a decir seria. Sin ir con el tema con ningún tipo de tapujos. Sin una denuncia frontal en tono cómico, pero una denuncia frontal. La tercera razón por la cual tienen que ver esta película es Spencer Tracy. De verdad que ese monólogo final de Spencer Tracy es uno de los mejores momentos de la historia del cine. Y sin duda demuestra la calidad de actor que tenía Spencer Tracy. Para ustedes y los problemas que van a tener, parece casi inimaginable. Pero no tienes ningún problema conmigo. Y pienso que cuando Cristina y yo y tu madre tenemos tiempo para trabajar en él, no tienes ningún problema con tu padre, John. Pero si tú sabes, lo sabes, lo que tienes que ver. Hay 100 millones de personas en este país que van a ser asombrados y asombrados de la dos de ustedes. Y los dos de ustedes van a tener que ride eso. Peque tanto en este país, cada día presente de tu vida. Por lo que hay que no hay no Bulgarías para que puedas. O sea, puede ser descanso. Y por su prejuvencia y su prejuvencia y su prejuvencia. Pero, si no puedes tener algo que necesitas cerrar. Y decirte a todos aquellos que se han descanso. Y decirte a todos aquellos que no vienen. Anybody could make a case And a hell of a good case Against your getting married The arguments are so obvious That nobody has to make them But you're two wonderful people Who happen to fall in love And happen to have A pigmentation problem And I think that now No matter what kind of a case Some bastard could make Against your getting married There would be only one thing worse And that would be if Knowing what you two are Knowing what you think Así como dije al inicio Fue la última colaboración Entre él y Katherine Hembrough En pantalla Y la misma Katherine Hembrough Luego he dicho Que nunca pudo terminar De ver la película completa Porque el recuerdo de su amigo Cada vez le hacía llorar La cuarta razón Es la fotografía de Sam Levitt Sam Levitt Sam Levitt un veterano Trabajó en películas como Anatomía de un asesinato O Cabo de Miedo La primera Siempre estos primeros planos De Levitt Nos dejan decir más Que lo que dicen sus actores Es decir Lo que la cámara nos enseña Siempre complementa Lo que dicen los actores Y ese manejo es formidable Durante toda la película La quinta y última razón Por la que deben de verla Es el cambio que marcó Esta película Un antes y un después En cómo se mercadeaban Las películas Con personajes afroamericanos Sobre todo en el sur De los Estados Unidos Donde era todavía Más difícil este tema Pero esta película Manejó tan bien el mercadeo Que fue toda una revolución Le fue muy bien No solamente en los mercados Donde ellos esperaban Que la película fuera bien Sino también en los mercados Del sur Es decir Que fue un antes Y un después Luego del lanzamiento De Adivina quién viene a cenar O sabes quién viene a cenar Así que ya saben Esta semana en Cinema Forum Un plato fuerte Con Stanley Kramer Y su clásico de 1967 Que hay que decir Ganador Ganadora de dos premios Oscar Adivina quién viene a cenar